Largaron el premio Esmeralda Nobleza. Se la sale a la delantera, el número 2, My Wish. Pequeña ventaja sobre el 7, empresariado que lo viene emparejando, pasa a comandar, cerca lo viene haciendo por dentro el número 2, Corcel Romano. Más abierto, carga el 8 arriba y recorre los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba, el 2, Corcel Romano va estirando la ventaja sobre el 3, My Wish. Más abierto, carga el 8 arriba, ir en línea con el 9, sin igual, cerca lo viene haciendo el número 7, empresariado, pasan por la señal de marcatoria de los 500 metros. Con el número 2, Corcel Romano en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 8 arriba, ir que lo viene emparejando, cerca lo viene haciendo el 3, My Wish. Más abierto, carga el 9, sin igual, desde el fondo lo viene haciendo el Size and Pearl Candy, descuentan ya los últimos 300 metros de carrera, varios competidores vienen luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación, abierto el 9, sin igual, saca ventaja sobre el 8 arriba, ir más abierto, carga el Size and Pearl Candy, últimos 100 metros de carrera, continúa la lucha en la vanguardia, abierto, domina el 9, sin igual, saca ventaja sobre el 8 arriba, ir y cruzó el disco.